muy buena gente que tal yo soy car y bienvenidos uno de más aquí al canal bienvenidos a un nuevo capítulo más de the last of us parte 2 bueno gente continuamos justo donde lo dejamos en el capítulo anterior que si recordáis bueno llegamos hasta la guarida de los lobos nos capturaron nos tendrían una emboscada y bueno luego nos querían matar llegó dina nos salvó la vida y luego nosotros le salvamos la vida ella estamos aquí en lo que parece pues un colegio y tenemos que salir de aquí dina tiro por aquí o sea que vamos a seguirla y os recuerdo que seguimos tras los pasos de tommy a ver si lo encontramos como vamos de munición y todo eso íbamos jodido en el episodio anterior nos tuvimos que enfrentar a los lobos tío y no nos quedó mucha munición libre voy a pillar la escopeta armas recargadas tú dices dina por ahí verdad espérate espérate antes de saltar voy a mirar que no me deje nada tío que cualquier cosita es necesaria vamos ah ha hecho un vistazo en el cajón un poquito de trapo vale sigo dina tenemos que llegar a la calle para variar un cajón vacío tío me encanta estamos jugando en difícil tío y me encanta que haya tan pocos recursos de verdad me encanta me jode porque después cuando necesito bombas necesito munición no tengo munición ni tengo de nada pero pero me encanta no tener de nada tío vale todo despejado sí creo que bien vale mira esto es una de ellos pues que le den lee la carta jordan a isaac nos ha mandado un par de semanas a la emisora de televisión hay scars por la zona es por si me echas de menos lía la emisora crees que seguirá ahí habrá que averiguarlo no vale está junto a esos edificios altos por ahí de acuerdo seguimos teniendo el machete lo cual está bien voy a echar un vistazo por aquí que no lo he investigado antes me iba a dejar dos balas de revolver tío menos mal que me he dado la vuelta piezas algo de alcohol y vacío vale y por aquí seis pastillas voy a mirar a ver cuánto nos falta para aguante nos faltan ocho tío en cuanto que las tenga nos faltan ocho eh voy a crear un botiquín para gastar el trapo más que nada y voy a crear otra bomba de estas bueno no por si no me encuentro alguna hay que optimizar recursos al máximo tío a recargar el revolver vale continuemos no estás bien sí creí que iba a palmarla y por cierto gracias por ayudarme cómo no se ha hecho un vistazo por los alrededores tío esos son los lobos muy armados pues sí creías que iba a haber tantísimos Tommy dijo que era posible cambia eso algo para ti no vale atenta a las patrullas había un montón intentando hacerme salir cuantos vi a dos pero creo que había más y en cuanto vean que hemos salido de la escuela y matado a sus putos amigos no se lo van a tomar muy bien no creo que se lo vayan a tomar muy bien Eli vale aquí hay sangre aquí hay sangre fresca estoy lista vale vale sí está muerto tío me ha venido por la espalda creía que estaba en este cuarto y a mí mmm prefiero el bate no creo que prefiera el bate a un cuchillo tío a un machete vale aunque tenga cuatro con el machete con el bate no mato de una y con el machete puede que sí o de dos así que por ahora dejo el bate ahí venga en el baño siempre hay cosas vale nos faltan dos eh nos faltan dos para una habilidad que me gustaría tener tío la de que no me maten de un golpe letal sobre todo por los chasqueador vale tenemos carta me han mordido Tina ha muerto llevábamos un tiempo emporrachándonos de patrulla era una mierda de puestos sin infectados ni scars lejos de todo su hermano hace licor casero así que bebíamos y hablábamos durante varios meses andábamos por el supermercado cuando esos corredores nos sorprendieron quiero que su hermano sepa lo que siento intenté salvarla decirle a mi madre que la quiero llevo vale a ver si hay algo por aquí en la cocina trapo vale me falta una tío eh aquí está tenemos las tenemos ¿no? 60 ahí está aguante un daño que habría sido letal te dejará con la salud baja y tendrás oportunidad de escapar aprendelo trofeo ganado especialista tenemos todas las habilidades de supervivencia vale aquí hay otra casa voy a investigar todas las zonas que estén abiertas porque hemos gastado bastantes recursos en el capítulo anterior lo gastamos bastante a ver si podemos reponernos un poco Kinar ahí está más más trapo piezas de reparación algo de alcohol eso me viene bien para crear botiquines de todos modos no tengo aún suficiente alcohol vale vamos a subir arriba no podemos subir arriba pues perfecto entonces vale estas son las dos casas por ahí en el camino principal tenemos que continuar por aquí que ver hay algo que no entiendo por qué nos mataron a ti y a tommy cuando pudieron no lo sé parece imprudente quizás son tontos quizás dime que puede que no fuerais lo que estaban buscando os dejaron en paz pero nos pegaron una paliza el tal jordan se puso las botas si pero por qué crees que no acabaron el trabajo no importa la cagaron pues si vale voy a mirar aquí como se llamaba la chica de la nota eh Lía creo no lo único que recuerdo de ella es como lloraba cuando rajé a ese sádico hijo de puta qué quieres hacer con ella averiguar lo que saben averiguar dónde están los demás y ya veremos le preguntarás por qué lo hicieron sí ha dicho Eli que lo único que recuerda de ella es como lloraba cuando rajó a ese sádico hijo de puta no estoy muy seguro de qué de a qué se refiere capitulín aquí hay zonas que podemos explorar yo creo echa un vistazo no podemos entrar en ninguno aquí vale aquel está abierto por lo menos la ventana está abierta y aquí hay uno abierto y este está cerrado está cerrado vale es como un patio interior esto quizá la ventana del otro vale y aparte de eso a dónde nos lleva a la parte de atrás oye las normas de los lobos deben cumplirse si etel cambió un gobierno de mierda por otro igual todas las instrucciones de los soldados lobos deben seguirse se ejecutará quienes colaboren con fedra se necesita permiso para salir de la zona sin nada el toque que queda seguirá vigente esta nueva visa exacto cuantos años tendrá esto unos cuantos será de después de que todo se fuera a la mierda con el ejército la gente debió de pasar mucho miedo primero el brote luego pedra y los lobos cuantos se quedarían y se unirían a los cabrones de los lobos buena pregunta vale tenemos otra carta creo que voy a crear un molotov rocafela creo que voy a crear un molotov porque me sobra trapo tío y no lo puedo gastar en otra cosa y para seguir cogiendo trapo tío pues voy a crear un molotov aunque de alcohol no vamos tan sobrados vale vale pues esta zona estaría explorada me gustaría subir ahí arriba esto lo podemos mover ¿qué harás con eso? no se mueve has probado a quitarle el tope? claro tiene sentido ¿no? como le quito el tope se choca con algo tío vale ahora vamos a intentar empujarlo hasta aquí pues creo que vamos a subir ahí arriba pero como no se si es ese camino principal y aquí arriba había una zona que no he entrado quiero echar un vistazo puede que sea este el camino principal si bajamos por ahí cuidado Eli no estoy seguro pero vamos a subir enseguida haré guardia para ver que tenemos en la cocina nada en serio una nota Biff nos robaron ayer por la noche fue Jamie espero que actúase solo si tenéis algún problema decídmelo tú hijo y tú me importáis mucho ahora más que nunca tenemos que cuidarnos unos a otros ya hay suficientes criminales gobernando esta ciudad espérate la podías girar ¿verdad? a ver si carga ¿la podías girar? o me lo he inventado no, la puedo girar sí si le añade si le añades un poco de sal y de agua sabe casi a comida de verdad no es mucho pero con suerte os ayudará a aguantar hasta la siguiente zona segura al menos Raúl algunas pastillas por aquí munición para el rifle a ver si encontramos algo más ¿qué es esto? ¿es una bomba? minas trampa me encanta me las quedo me las quedo vale tenemos minas tramplas pues menos mal que me ha dado por subir aquí tío para descubrir esto ahora podemos jugar mucho más con la estrategia eh cuando tengamos que enfrentarnos a a alguien si si vale pues aquí no he entrado creo y creo que listo que tenemos que bajar por el otro lado vale aún se ven los edificios como lo hacemos ahhh a ver vale nuestro objetivo está allí ya sabéis que a mi me gusta ir echando un vistazo a todo así que vamos a flanquear un poco la zona para 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 ver si podemos entrar en alguna casa y pillar suministros y tal por ejemplo allí arriba podemos subir es una gasolinera parece o no una no a mira si va cuidado vale, uno fuera pero nos han pillado me quedo con esto buenísima Dina, buenísima salvándome la vida ¿Queda alguno? Creo que no Bien Mierda ¿Reconoces alguno? ¿Qué va? Uf, esta cuarentena es enorme Es gigantesca ¿Los lobos la habrán ocupado por completo? Espero que no Vale Vamos a bajar y vamos a echar un vistazo A esta zona, tío Parece una zona de almacenamiento Es una lavandería, tío Trapo Bomba Botella Me viene bien Alcohol y munición, tío Cualquiera de esas dos cosas Estoy un poco perdido Vale Hay una tienda ahí delante Que creo que podemos entrar Ahí ya he estado Echemos un vistazo aquí Alcohol Vale Esto me lo quedo por si nos puede servir para luego Vale, a ver Eh Ni de coña puedo abrir el camión este, ¿no? No tiene pinta Aquí había una tienda No se puede entrar No se puede entrar En esta zona tampoco No tengo muy claro aún Si estamos yendo Sí, 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 sí Sí que estamos yendo por el buen camino Como que haya ahí lobos Vale, ahora me encargo de ellos Quiero echar antes un vistazo por aquí arriba Creo que llevo al mismo camino Pero para asegurarme Ahí sí que hay una gasolinera Los lobos estaban ahí abajo Vale Vamos a rapiñear todo esto Vamos a ver Piezas de reparación Más piezas de reparación Estamos en un taller Normal Vale Una mesa de trabajo Perfecto Vamos a mejorar La escopeta yo creo Menos retroceso Y más estabilidad Le puede venir bien Vale Vale Cadencia de fuego También le puede venir Bastante bien Otra patrulla No la hagas El profesor de este ciclo Tira para atrás Inmigualmente Creo que sería una buena oportunidad Dar un salida a esos cabrones Verde la cara A eso Esas cosas que pide que les hagan Cuando se echan a llorar Atenta Mando derecha Estaré bien Vale Bueno Hablaré bien de ti Te lo agradezco Pero deja que te dé un consejo Dime Pero consigue la información Y ahí acaba No te dejes de ir Depende Dele De tal que bien Jajaja Voy Vale Vale ¿Vale? 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 No va bien Te lo digo ya Venga Acércate Puede que tengamos compañía Llevo un hacha El cabrón Dios Vale Quiero el hacha Y quiero encargarme De la que me falta Los ha visto Van a venir más Van a venir más Queähän Quieren los matos Vale Vale, otro fuera Me queda uno, eh Bien hecho, Eli, bien hecho Me gustaría aumentar la distancia del modo Hay otro por ahí, tío Joder, estamos rodeados ¿Dónde se ha metido este, tío? ¿Dónde se ha metido este, tío? Aquí no hay nada Más compañías ¿Pero cuántos hay? No puede ser Vale Dina, no me haga ruido Bueno, nos han pillado ya No me javas, tío Ese tiro tenía que haberle dado Vale Creía que tenía más rango, tío ¿Dónde está? Vale, 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 vale Tranquilidad No tengo munición No tengo munición de nada, tío Parece que no Menos mal, tío Pero ¿Cuántos tíos han enviado a por ti? A demasiados Joder Y tantos Vale, a ver Un poco de esto Vamos a rapiñar lo que haya por aquí Por ahí Por ahí ya habíamos mirado y no había nada Tenemos que hacer botiquines, eh Gente, antes que Molotov, yo creo Tenemos que priorizar botiquines Pero Muy vastos, eh He hecho pastillas Está abierto el baño de señoras ¿Hay algo dentro? Una botella Bueno, está bien Vale Zona despejada, entonces Vamos a seguir mirando Aquí hay otra tienda, tío A ver Topeta Coffee house No hay nada, eh Por aquí Vale Antes de enfrentarme A los infectados Esta zona de aquí Está vacía, ¿verdad? No hay nada Vale Pues vamos a por los infectados, gente A ver Esta es una librería A ver cómo lo hacemos Con cuatro balas Que tenemos Creo que están detrás de la puerta Hay una nota Frank está pasando Es domingo por la mañana Mantén a la gente fuera de las calles Ten cuidado con lo que dice Si Isaac se entera de que he dicho algo Estoy jodida Debería ser rápido En tu barrio no queda mucha gente de Fedra Estamos trasladando a todo el mundo de los barrios a la base Que la gente no se asuste Es una medida temporal Nos ayudará a saber de qué lado está cada uno Qué gana de dormir contigo Y de dejar de pasarnos notas furtivas En esta mierda de estudio Rebeca Vale De que estoy lleno Porque no me interesa estar lleno de nada Por cierto Tengo para Mejorar Cuerpo a cuerpo O sea que Y ya lo tenemos Y luego De que estamos llenos De recipientes Vale Vamos a crear Bombas aturdidoras No tengo alcohol suficiente Para Para crear botiquines Un manual Last round El camuflaje Vale Ahora tenemos mejoras de sigilo también Podemos fabricar silenciadores Este juego Me sorprende A cada capítulo Que pasa Bien Pues tenemos que entrar Cuidado Cuidado Creía que los chasqueadores No te podían ver Tío Eso creía O se ve que he hecho ruido Vale Vale Fuera Vale Fuera El otro está Condina Creo que sí No hay nada Tío No hay nada Por ningún lado Ok Esto nos lleva A la misma zona Vale Y esta puerta Es la de chasqueador Y esta puerta Nos lleva a la librería De nuevo Vale Vale Pues librería Despejada Entonces Por lo que parece Vale Tenemos que seguir Hacia abajo Y si no recuerdo mal Había más soldados De los lobos Aquí abajo O puede que sean Los que han subido ¿Sabes? Tiene toda la pinta Nada interesante ¿No? Un cartucho de escopeta Eso sí es interesante Vale Pues vamos a buscar La forma de seguir avanzando Hacia Hacia nuestro objetivo Un banco Y por qué me da Que aquí Vamos a tener compañía Vale Vale Eh, 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 eh Que me dejo aquí Los explosivos No los había visto Tío No me había dado cuenta De que estaban aquí Vale Buenísima Buenísima Tenemos un francotirador Arriba, eh Y tengo solo una bala Vale Vale Tengo que matar Primero A los lobos Tío Estoy jodido No Lo siguiente No sé dónde meterme No sé dónde meterme No tengo munición De nada No tengo munición De nada No tengo vida No sé ni cómo sigo vivo No sé ni cómo sigo vivo Tío Además tengo el francotirador De arriba He fallado He fallado Tenía un tiro Y lo he fallado Son infectados Dime que van a por ellos Vale Van a por ellos Van a por ellos Van a por ellos ¿Cuántos hay, tío? Hostia Sí, un chasqueador Estamos jodidamente jodidos Necesito botiquines Vale Se están peleando Por allí Que hagan ruido Me viene bien Que hagan ruido Me viene bien ¿Qué hay aquí? Vamos, Heli Aguanta, eh Que necesito Algo de alcohol Vale No, no necesito Una botella Necesito alcohol Venga, vamos Cinta adhesiva Vale Esto Algo No oscura No mucho Pero algo Eh, Dina No puedo pasar contigo Ahí ¿Qué va a decir eso? Parece que se ha calmado La cosa Pero sigo Escuchando gritos Ups, ahí Es un infectado Vamos a recargar La pistola Joder Joder Cómo se ha puesto Esto, tío Cómo se ha puesto La cosa De tensa ¿Dónde está? Se ha vuelto Para atrás Infectado Infectado Fuera Deberíamos De mirar Ahí, eh Deberíamos Deberíamos mirar aquí, tío Es una puta cocina Debería haber alcohol Trapo Alcohol Joder, tío Voy a echar de menos Los botiquines Yo en este juego Ya estoy sin botiquín De nuevo Vale, a ver Dina Coger la munición Vale, pilla esto Vacío Vale, pastillas Más trapos, tío Trapos me sobran Necesito alcohol Vale Por ahí atrás Podemos subir Vamos a pasar Del infectado Ese, tío Y vamos a subir Las escaleras Vale Vale, por ahí Ni de coña Un botiquín Es que no me lo creo, eh Es lo mejor Lo mejor Que me podía pasar, tío Encontrarme un botiquín Ya hecho Vale Vale, a ver Tijeras Otra botella, tío Distinta aislante Aquí estaba El francotirador Estaba por aquí Vale, a ver Esa es la zona Para subir Te encontré Tomar por culo Vale Vale Creo que por aquí Vamos bien Hemos pasado El punto de control ¿No? Creo que sí Vale Ahora que Dina Hemos pasado Buena pregunta ¿Qué hacemos ahora ¿Qué hacemos ahora, Dina? Vale Creo que podemos Seguir avanzando Por aquí Pues bueno, gente Creo que vamos a dejar El capítulo de hoy Por aquí Vamos avanzando Poco a poco, tío Y vamos peleando Poco a poco Contra los lobos Y a ver Voy a echar un vistazo Al mapa Por cierto Tenemos de esto Para fabricar silenciadores Ya Con trapo Y con tenedor Esto mejora Fabricación Voy a pillar Lo de los silenciadores Para poder fabricar Silenciadores Ahí está Vale Ya los fabricaré Cuando Bueno Tengo trapo Al máximo O sea Que vamos a pillar Uno Vale Y vamos a dejar Esto Por ahora Por aquí Por cierto Voy a mirar el diario A ver si hay nuevas entradas Esto es lo de Shimmer Te mueves demasiado Ya sabéis que Shimmer Pues bueno Lo mató Cuando nos capturaron Y lo dicho Gente Nos hemos escapado Parece Nos siguen buscando Pero bueno Nosotros somos más listos Que ellos Y por ahora Seguimos aquí Con vida Y Un poco de Explosivo Y lo dicho Gente Nos vemos mañana En el siguiente episodio De The Last of Us Nada más por hoy Yo por mi parte Como siempre deciros Que si os ha gustado El capítulo de hoy Me encantaría Que dejarais vuestro like Y lo compartierais En comentarios Me dejéis lo que queráis Y por aquí Os dejo un botón Para que os suscribáis Si aún no estáis suscritos Dais click aquí Y os suscribís Y apoyáis el canal Y por aquí Os dejo una lista De reproducción De otro juego Por si queréis Ir a echarle un vistazo Nada más gente Nos vemos mañana En el siguiente capítulo De The Last of Us Parte 2 Un saludo Cuidado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!